Seguimos en esta charla, en este programa especial, la verdad muy contentos, ya platicamos con Eric y también con Juan Manuel Márquez, pero agregamos a un integrante que realmente tiene un buen rato trabajando con nosotros, que es Marco Barrera, nos ha fortalecido de gran manera. Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo sientes hoy la llegada del que fuera tu rival durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo ahora se convierte en un compañero para las siguientes transmisiones en Box Azteca? Cuéntame, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Para mí, bueno, feliz, nunca pensé, compartimos el coelátero en tres ocasiones, ahora vamos a compartir micrófono sábado con sábado, yo creo que le vamos a poner la misma pasión que le poníamos en las peleas, amamos el boxeo, ahora de este lado yo creo que vamos a intentar ponerlo mejor, tanto Eric como yo, de lo que es transmitir una pelea. ¿Qué sientes tú, mi Eric, ver a Marco Barrera, los dos ya en el retiro, pero los dos pensando en una carrera que va más allá y trasciende el ring, no? Pues, me da risa. ¿Por qué? No, porque, bueno, pues ha pasado el tiempo, esos momentos de pleito, de discusión, de ver quién era mejor arriba del ring ya pasaron. Y bueno, estamos aquí hoy compartiendo este momento desde otro lado, formando parte del mismo boxeo, un boxeo que amamos, queremos y que seguramente no dudo que pelearemos ahí en las discusiones. Así es. De sábado a sábado, pero nos vamos a divertir y la gente va a ganar. Yo creo que eso es lo más importante, la gente va a ganar. ¿Qué recuerdas tú que dirías, me quedo con esta gran parte de Marco Barrera arriba del coadilátero? ¿Qué dirías tú, qué le dirías a Marco Barrera, me quedo con esta parte que me gustó de ti? Oh, ahora sí me la pones muy difícil, este, no sé. No, pues yo creo que la pasión y la entrega, las ganas de siempre exigirte a subir al nivel y el tono de pelea, siempre de estar a tú a tú, siempre hasta los rivales y todos los, aunque más se odien, terminan respetándose. Y creo que el respeto que tuvimos arriba del ring era de darnos 12 rounds durante tres peleas al 100% y pues así con... no pude terminar contigo, pero bueno, el respeto, el respeto y siempre la competencia. Marco, te hago la misma pregunta. ¿Qué rescatarías de Erick Morales que dirías, me quedo con esa parte de Erick? Bueno, yo me quedo con la entrega que le ponía acá, que nos enfrentábamos, me quedo con su pegada respetable, que también no me canso de decirlo a quien me pregunta, ¿quién de los que has peleado más duro te ha pegado? Erick Morales, he enfrentado a los mejores, pero creo que el que más duro me ha pegado ha sido él. ¿Por qué no te caíste? Yo creo que pensabas igual que yo, ¿no? Cuando peleábamos yo le decía a mi equipo, esta noche me puede ganar cualquiera, menos Erick, yo creo que pensábamos lo mismo, entonces, por más que le pegaba, más íbamos para adelante, me quedo con las ganas que le echó, porque gracias a esa trilogía ya formamos parte, nos llevó al Salón de la Fama. Claro. De la mano entramos por esa trilogía y creo que la gente nos sigue recordando de una manera por los guerreros que fuimos arriba del reino. Bueno, lo que me está diciendo aquí el productor es que si no me equivoco, sus sillas van a estar juntas, entonces, bueno, pues ahí estaremos ya dialogando acerca del tema. Agradecemos mucho a Erick Morales, la verdad Erick, bienvenido a este equipo. Muchas gracias. Y la verdad es que tu investidura como campeón del mundo y tu forma de trabajar nos tiene muy contentos y sobre todo, pues que te integres como parte de este gran equipo, mil gracias en verdad. Muchas gracias y aquí estaremos disfrutando con la gente. Y por supuesto, el agradecimiento absoluto a Marco Barrera, está viviendo en un proceso muy importante, lleno de mucha integridad, de mucho corazón, nuestro apoyo siempre contigo Marco, la familia siempre será lo más importante, un abrazo gigante para ti y tu familia, sabemos que estás saliendo adelante con esto y nuestras oraciones para ti y para todos ellos. Muchísimas gracias, Carlos. Un beso a mi hermana Sandra y que le eche muchas ganas. Gracias. Gracias.